Che, quería ver esto boludo, el Neal.fun agregaron tipo un jueguito, pero esto es un, literalmente, esta página está increíble Infinite Craft, esto lo vi el otro día boludo, es como que podés craftear una banda de cosas, tipo no sé, tierra con las pirámides Y la tierra y las pirámides generan un spin, que es como un camello supongo, y un camello y un tornado hacen una tormenta de arena Y Tutankamón y Tormenta de Arena hacen una momia, y Tomb Raider y la momia hacen Kurs, y Kurs y Steam hacen un tren, ya lo tenía el tren Pero tipo, así vas creando como, mirá, creí un cerdo, ¿cómo mierda creí un cerdo? Ok, cerdo con cerdo, baby cerdo, piglet, cerdo con momia, no, no me deja craftear esto, pig Ok, y cerdo con prisionero, y cerdo con cárcel, bacon, ¿por qué bacon boludo? ¿qué onda? Bacon con planta, un árbol, acabo de creer un árbol, no lo puedo creer Árbol con tierra, un bosque, viene ahí, bosque con tierra, un árbol Bosque con, árbol con agua, River GG, no lo puedo creer River GG con fuego, volcano, tiene sentido Volcano con tierra, lava, tiene sentido, lava con planta, volcano Volcano con ash, el de, what the fuck Steam con smoke, ok ¿Y smoke con tierra? Volcano, fuck Smoke, ¿cómo puedo hacer un cigarrillo? Smoke con Indiana Jones Templo del, ¿qué mierda acabo de craftear, boludo? Cualquier bolude Oh, el árbol de la vida, acabo de craftear Hacé Taylor Swift ¿Cómo mierda llego a Taylor Swift, boludo? Eh, no sé, no tengo ni un humano, tengo prisionero Prisionero con ladrillo Pared ¿Cómo hago a Taylor Swift, boludo? Y pensá, ¿se puede hacer a Messi? ¿Cómo hago a Messi? A ver, tierra Y... hay que crear el fútbol Hay que crear una pelota ¿Cómo creo una pelota? Uh, durísimo ¿Cómo mierda hago una pelota, boludo? Hay que crear un juego, capaz Eh, tierra con... Prisión Grava Con golem Zombie Zombie con Tomb Raider Lara Croft Lara Croft con Lara Croft Lara Croft Indiana Jones, Lara Croft Tom Raider Tutankamón Lara Croft Train Station Tom Raider La concha de tu madre Child Brake con Prision Freedom Libertad Libertad Eh, libertad con pared Prisión Eh, libertad con... Eh, zombie Zombie Libertad con árbol de la vida Estatua de la libertad Tutankamón con estatua de la libertad Estat... Ah, no, ahora la estatua de la libertad Egipto y estatua de la libertad No, cualquier cosa Eh, prisionero con estación de tren Escapar De la... Prision Brake Creé una serie No lo pudo creer Ok, pará, pero tengo que crear a Messi, boludo Puta madre Estoy re lejos de Messi, boludo Escapar con zombie Zombie Apocalypse Y escapar de zombie... Ok, volví acá Prision Brake Zombie Prision Brake Estatua de la libertad Prision Brake Freedom Eh, tornado Freedom Caos Caos y cerdo No Flashé Eh... Caos y fumar Dragón Estoy cerca de Messi Ok, lagarto Dragón Dragón Ok, dragón y caca Pantano Caca con arcilla Caca con volcán Caca con caca Caca con tierra Con caca Con caca Oh, ah, con caca No, ya está Caca con golem Caca, prisionero Caca 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 Y cabos Vida Enseñanza, man Una puta enseñanza, boludo Una puta enseñanza La vida es una caca, boludo Básicamente me acaba de decir este jueguito Ok Vida con Bacon Bacon Bueno Vida con dragón Vida y prision breac Life Uh, sentencia de por vida Vida con caos Humano Vamos a Messi Ojo, estoy muy cerca de Messi Ok, humano y Eh... Uf Humano y caca, ¿qué pasa? Arcilla Ok, no Humano Y Eh... Puf Humano y Golem Estatua Estatua y humano Estatua de la libertad Humano, life sent, prisioner Humano y Forest Ok Humano y lava Foenix Humano y Smoke, ghost Ghost y vida Vampire Humano y vampire Drácula Drácula y Estatua Vampire Drácula y fantasma Drácula Drácula y caos Vampire Vampire y caos Drácula Drácula y caos Vampire Árbol de la vida Árbol de la vida y vampiro Drácula Concha, mi hermana Volcano Tornado Lara Croft Ya está No, no Está Acá me quedé Ok Volvemos Humano Tengo que llegar a Messi Boludo, pero está complicado Necesito craftear Necesito craftear tipo No sé Deporte ¿Me entendés? ¿Cómo crafteo Deporte? O sea Tierra Tierra Lumberjack Árbol Lumberjack Árbol Wood Ok, madera Humano y madera Pencil Bien Humano y lápiz Artista Bien Humano y artista Dibujante Humano Artista Volvemos Artista Ok Bien, bien, bien Bien Drácula y artista No Flashe Painter Ghost Artista Artista Y Tierra Escultura Escultura Y humano Estatua Es verdad Tiene sentido Tiene todo el sentido Del mundo Tierra Y Ah, puedo poner mucho acá Estatua Arte Estatua Arte Ok Arte Humano A ver Humano y arte Puedo llegar a Messi Con humano y arte Humano Árbol de la vida Árbol de la vida ¿Qué mierda? Adam 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 con Adam Ok, ok Pará ¿Cómo hice eso? Árbol de la vida De Adam Eva Adam y Eva Gente Adam, Eva Humano La puta madre Es verdad Tiene razón igual Adam, Eva Escultura De Eva Venus ¿Qué carajo Acabo de crear? Venus con Venus Cometa Cometa con cometa Meteoro Meteoro con meteorio Meteorite Meteorite con meteorite Meteoro Ok, meteorite Y tierra La luna Luna con Adam Eva Qué tierno Ok, luna con luna Planeta Planeta con meteorito Luna Planeta con planeta Estrella 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 con humano Messi Estrella con humano ¿A dónde está humano? Humano, 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 humano Humano, humano Humano, humano Estrella con humano Astronauta La concha de mi hermana Astronauta con humano Alien Humano con alien Messi Hybrid La concha de mi hermana Cyborg Cyborg con humano Messi Robot Robot con humano Messi No Ok Robot con estrella Cyborg Ok, estrella con estrella Galaxia Galaxia con galaxia Agujero negro Agujero negro con agujero negro Agujero gusano Agujero negro Adam Big Bang Big Bang Alien Universo Universo con universo Multiverso Multiverso con multiverso Universo Big Bang universo Tierra Tierra con tierra Montaña Montaña con Montaña Montaña No sé qué mierda Multiverso con montaña Universo Ok, bien Multiverso, estrella Bien Multiverso, Drácula Dráculaverse Qué carajo Ok, yo siento que estoy cerca de Messi, boludo Astronauta Esto es algo, tipo, es un trabajo, ¿me entendés? Astronauta y Bien, Banksy No sé qué mierda es Banksy Pero lo dejo acá Pencil y planeta Saturno ¿Por qué? No sé Astronauta con artista Con arte Con estrella Painting Monalisa Saturno Monalisa Ok Pará, tengo la Monalisa La Monalisa con Humano Puta madre Puta madre Es verdad Eh ¿Cómo mierda? Llego a Messi Estoy intentando llegar a Messi, boludo Estrella con Mona Lisa Starry Knight Ah, esto es Noche Estrellada Tiene todo el sentido del mundo Todo el sentido del mundo Ok Cyborg con robot Cyborg ¿Qué? ¿Black Hole? No, no puedo Eh Ay, Dios Ok Pará, volvemos Volvemos Eh A ver, hay que pensar Forest Ok, en el bosque podemos jugar al fútbol Si ponemos forest Y Eh Madera Árbol Árbol con árbol Arquito de fútbol Árbol con árbol Así hacemos un arquito de fútbol Y Humano Artista Painting Forest Puta madre ¿Cómo mierda lleva Messi? Dragón con dragón Huevo de dragón Lumberjack Dragón Dragón con fantasma No me deja Fantasma con madera Árbol Árbol con WTF Árbol con Phoenix Fuego Fuego con fuego Volcano Lava Volcano Fuego con planta Humo ¿Qué puedo usar, gente? Clay Brick House Casita No, pará Casa Golem Home Ok, pará Pará Adam Home Eva Eva Pero ¿Por qué? Ah, es la casita, boludo La casita Eva es tipo Adam Eh Puta madre, ¿dónde está la casa? House Adam Eva Adam Puta que me parió Ok, Adam con Adam 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 con Adam Adam Eva con Eva Adam Adam con Adam Adam Che, pará ¿Por qué Eva con Eva? ¿Por qué Eva con Eva me da Adam Y Adam con Adam me da Adam? WTF Eh Humano y casa Ya lo probé Ah, pará Claro, humano ¿Dónde está humano? Lo tenía por acá Humano, humano, humano 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 Casa Family Familia con familia Aldea Aldea con aldea Ciudad Ciudad con ciudad City City con city Metrópolis Metrópolis con metrópolis Megalópolis Megalópolis Es lo máximo, ok Ok, ciudad Hay que pensar Ciudad Adam La concha de mi hermana Ciudad Fantasma Ok Ciudad Eden ¿Qué carajo? Acabo de creer el Eden No lo puedo creer Acabo de craftear el Eden Garden Eden con garden Paradis Paradiso con paradiso Heaven Ok, gente Creé el cielo Ahora el cielo Literalmente Nubes Nube con nube Lluvia Lluvia con lluvia Arcoiris Arcoiris con arcoiris Nada Ok, arcoiris con Casa No me deja Arcoiris con Black Hole Universe Ok Nube con Garden Tiene todo el sentido del mundo Ok No sé cómo llegar a Messi todavía Familia Que ve a la Mona Lisa Por Uh Un retrato Retrato con retrato Frame Ok Frame con frame Wow Ok, excelente Y si tengo un frame De un alien Es un UFO Un objeto no identificado Un objeto no identificado Genera un alien Con la familia Adopción Ok, se llevó Al Eden Alien Eden, alien Adam La concha Mi hermana Que Adam es un alien Eva Eva Y el Eden Crea Adam Y un frame de Picture Picture con picture Frame Ok, pero si le saco una foto A la familia Es una foto Tírame una foto Que se vea No, no, no No sé Me da una cosa fea Ok Drácula Una foto de Drácula Un vampire Ok, no me importa Ok, si vamos con una foto De la puta estatua de la libertad Soy un puto turista de mierda Y un turista que ve un fantasma Es Haunted Ok Y Haunted con Haunted No, se queda en nada Ok, pero si le saco una foto Si le saco una foto A la adopción Es un secuestro Y un secuestro con un secuestro Y un secuestro De El Big Bang Es De un cyborg Ok, no pasa nada Si le saco una foto A un robot Es un robot Bien Y si le saco una foto A un garden Selfie Ya voy a llegar Messi Ya voy a llegar Estoy cerca Una Una Ok, una selfie A una estrella Selfie stick No A una estrella Celebrity Estoy ahí Celebrity Humano 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 Celebrity Fan No, puta Fanatic No, fanatismo no 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 ¿Por qué llega el papa? Ok, no pasa nada Eh, pará Celebrity Con Celebrity secuestrada Ransom ¿Qué es Ransom? La canción de Lil Teca Ok, pará Celebrity Selfie Fame Fama Fama con fama Celebrity Ok, pero si la fama Me da Eh, si le doy fama A un humano Si le doy fama A un humano ¿A dónde está humano? Humano Acá Es una celebridad La puta madre Ok, voy a dejar muchos humanos por acá Siempre hay que ir con Ok, pará Fanático Fan Si soy fan de un humano Es un fanático Ok, no pasa nada Si le saco una selfie a un humano Es una selfie Pero si saco con Una selfie De una celebridad 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 Fame Eh, uff Tengo que llegar al fútbol Si meto fútbol con fame Me va a dar Messi, boludo ¿Pero cómo llego a fútbol? Deporte, boludo Ok, fame celebrity Tom Hollywood Ok Y city Fame Hollywood Hollywood con Hollywood Ok Fame Ok, ok, ok Para Hollywood Hollywood fan Star Hollywood selfie Selfie Hollywood fame Celebrity Hollywood ransom Movie Movie star Celebrity Ok Movie Eh, con Hollywood Blockbuster Blockbuster con Blockbuster Boulder Boulder con Boulder Montaña Que carajo Como mierda Montaña de fama Everest Claro Es una montaña famosa El Everest Y Everest Selfie Ok Y una película del Everest No existe Ok Le tengo que poner fama A la familia Capaz Si le pongo Tipo fama a la familia Fama a la familia Celebrity No Fama a un frame Picture Fama a una familia No Fama Eh, reality ¿Cómo mierda crees esto? Show Movie Ok Para fama A Un artista Un artista Un artista Fama Uff A un humano Fama Humano Celebrity Claro Tiene sentido Uh, amigo Está durísimo ¿Y un cerdo famoso Existe? No Kevin Bacon ¿Qué mierda es Kevin Bacon? Ya sé que tengo que llegar a fútbol Gente Pero ¿Cómo mierda Llego a fútbol? Tom Raider Lara Croft ¿Cómo mierda Llego a fútbol? Eh Fence Ok, para Fence fame Prision No Fence con fence Wall Wall fence Prision Puta madre Eh Tengo que llegar a estadio O algo así Ok Tierra Celebrity Paparazzi Fan Dus Mummy Paparazzi Ok, para Paparazzi Me gusta Vamos a poner muchos paparazzi Y vamos a poner tierra Y vamos a poner paparazzi Y Humano Humano paparazzi Celebrity Celebrity paparazzi Escándalo Escándalo y paparazzi Money Hicimos plata Ok Ahora Plata y paparazzi Celebrity Ok, plata y celebrity Fame Fame Y plata Vamos a poner plata acá Celebrity Ok, ¿Qué tengo que combinar con plata? Plata y humano Rico Rico y celebrity Famoso Ok, famoso y plata Celebrity Ok, hicimos fama Fama Tenemos fama Bien Messi Estoy muy cerca de Messi Ok Vamos a ir por Humano famoso Celebrity Ya, es verdad Puta madre que me parió Adam Eva Volví acá Eh ¿Cómo hago un animal? Ok Pig Plata Banco ¿Eh? ¿Cómo mierda dice el banco? Ladrón Bankrover Ok, grave Paparazzi Y plata Celebrity Paparazzi Celebrity Escándalo Paparazzi Escándalo Plata Paparazzi Y plata Celebrity Banco 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 Rico 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 Famoso 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 Bien Messi es famoso Selfie es famoso Selfie Ok Y si es Celebrity Famoso Fame Ok Y si Rich Celebrity Tutankamón ¿Qué mierda acabo de hacer? Ok Dios Estoy creando cosas que ni sé yo Ridle Acabo de hacer un Dios Famoso y deporte Pero no tengo deporte todavía ¿Cómo logro deporte, boludo? Hay que pensar Selfie stick Fan Ok Fan Puede ser fan de un deporte Fan famoso Celebrity Ok Fan de un deporte De un deporte ¿Tengo algún deporte, boludo? Fan Fan Eh No Fan painting Art Self portar Van Gogh Ok Fan de Van Gogh Starry Night Es verdad Pero si Van Gogh Es famoso Pero la concha de tu madre Van Gogh Van Gogh la concha de tu madre Messi está por acá Beconator Claro No Es una banda ya Qué mierda Acabo de crear Papa Papa Y Vaticano Papa y fama Papa Francisco Ojo Papa Francisco Celebridad Papa Francisco Ok ¿Cómo saco el país El Papa Francisco? Si saco Argentina Papa Francisco Foto No Papa Francisco Eh Muy El Papa Exorcista ¡No! Papa Francisco Eh Celebrity Papa Francisco Turista ¿Turista? Papa Turista ¿Turista? Papa Foto Foto Arte Papa Francisco Eh Home Vaticano ¡Mentira! Papa Francisco City Roma Vaticano Papa Francisco Family Católica Papa Francisco Villaje No Pero poneme El origen ¡Ah! Ya sé Papa Francisco Papa Francisco Papa Francisco Papa Francisco Y Tengo que buscar el 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 árbol de la vida Acá El árbol de la vida Del Papa Francisco El Edén ¡Mentira! ¡Mentira! Eh Papa Francisco Tierra Planeta ¿Qué flasheás? Planeta y Edén Tierra A ver Está en el Papa Francisco Porque Es que pongo City ¿Qué acabo de crear? ¿El Papa Beconator? No amigo Acabo de crear el Papa Beconator A ver Tengo que para crear Messi Con el Papa Francisco Estoy bien Porque el Papa Francisco Es argentino ¿Qué carajo Acabo de crear? El Papa Francisco Foto Selfie Papa Francisco Selfie ¿Pope? ¿Qué? ¿Por qué acabo de hacer mierda El Papa Francisco? No me gusta Mejor tratar con Argentina Pero estoy intentando llegar a Argentina Para llegar a Messi Pero el Papa Francisco Es argentino ¿Me entendés? Y llegué al Papa Francisco Pero a ver No me lo toma Tipo Papa Francisco Famoso Papa Francisco Papa Francisco Apará Roma Roma En Tierra Coliseo Coliseo Artista Michelangelo Roma Roma Con Roma Coliseo Con Roma Gladiator Con Roma Coliseo Con Fan Gladiator Con Van Gogh Painter Con Celebrity Porta Retreator Con Papa Francisco Papá Francisco Vaticano Concha de mi hermana Roma Con Roma con No tengo otro país Roma con Egipto Pirámide Pero la concha de tu hermana Egipto con Tierra Pirámide Pirámide con Pirámide No Y Roma con Tierra Ya probé ¿No? Roma con Ciudad En P City City con City Metrópolis City con Tierra Guau ¿Qué carajo? Está duro llegar a Messi Boludo El Papa Francisco El Papa Francisco El árbol genealógico Ya probé El árbol genealógico El Papa Francisco Boludo No me lo dio Me dio el Edén El Papa Claro Eh, acabo de hacer oro Dale Papa Francisco No, no ves Me dale Edén Papa Francisco Celebrity Papa Francisco Selfie Papa Francisco Católico Papa Francisco Michelangelo Papa Francisco No sé ni qué mierda es eso Eh, Papa Francisco Vaticano Papa Francisco A ver, fama Riqueza Paparazzi Show Show Papa Francisco El Papa Show Paparazzi El Papa Show Escándalo Es verdad Eh, escándalo Con La selfie Político 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 y Paparazzi Escándalo Ok, pará Y si vamos con Político y oro Corrupción Corrupción y escándalo Político Corrupción Y foto Corrupción y foto Meme Meme con político Trump No No, pará Pará Igual a 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 Que carajo Igual pará Me sirve Me sirve No, pero pará Lo quiero Lo quiero averiguar yo Eh, pará Estoy en Meme Meme Eh, famoso Meme famoso Internet Ojo Internet Corrupción Facebook Facebook Plata Farmbill Corrupción Farmbill Facebook Corrupción Rich Zuckenberg Zuckenberg Papa Francisco Facebook Escándalo Facebook Fakebook Celebrity Facebook Fama Fama Oro Midas Midas Michelangelo Oro El Papa De Conector Con oro Joe Oro Midas Eh, político Midas Oro Midas Rich Facebook Y infierno Bueno Zuckenberg Y paparazzi Facebook Like Fan Facebook Papa Francisco Facebook Like Foto Like Corazón Corazón Foto Emoji Emoji Rico Emoji Eh, famoso Meme Fake news Meme Viral Viral paparazzi Meme Puta madre Viral con viral Virus Viral virus Virus con meme Internet Internet viral Meme Famos meme Popa Popet tweet Popet tweet Poppe City Vaticano Vaticano viral Poppe Famous viral Papa Francisco Rocco No llego Más Eh, meme Y la cabra Pero no tengo cabra Concha de mi hermana Eh, político Midas Gol Gol Poppe Vaticano Vaticano Papa Francisco Adam Eh, internet Internet con internet Internet con internet Internet con infierno Troll Troll con Papa Francisco Popet troll Pero la concha Mi hermana Eh, troll Troll con meme Internet Meme Meme del Papa Joe Meme Pope Internet No sé qué mierda Acabo de crear Ok, meme de Roma Memorable Meme Meme De Familia Dank Meme del Eden Garden Meme de Una city Internet City Internet Cyberpunk City Ciudad Cybertown Cybercity Cybergarden Cybergarden Meme Troll Hacker 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 Meme Hackerman Hacker del Papa Ok, para Hackerman Meme Hackerman Troll Hacker Internet Hacker Virus Virus Meme Internet Town Town y Papa Francisco Ya lo probé No, no me da Argentina Fake news Internet Viral Fake news Facebook Facebook Fake news Y el Papa Francisco Fake Pope Fake news Y meme Meme Con meme 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 de Adán Adán Memes Pero la concha de tu hermana Meme famoso Viral Meme Fan Meme Fan Celebrity Troll Troll Viral Meme El Papa La retengo con el Papa Foto del meme Foto Internet Meme Foto Meme Internet Kidnapping Cyberbullying Cyberbullying Fama Troll Troll control Troll Frame del troll Picture Puta madre ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Graba con graba Ah no Cementerio Cementerio famoso Celebrity ¿Qué? Tumba Tumba con celebridad Ahora sí es tumba ¿No? Fama Ghost Celebrity Troll Troll y grave Zombie Fame Y Indiana Jones Harrison Ford Harrison Ford Y Indiana Jones Egipcio Mommy Fame Celebrity Celebrity Shale Prison Shale Prison Prisoner Prisoner Meme Firewall Clay Internet Meme Meme Clay Con Clay Brick Con Brick Clay Con Soil Pot Viral Pot Meme Soil Soil con soil Dirt Planta Planta con planta Árbol Árbol con soil Forest Soil con soil Clay Soil Dust Base Soil Pot Clay Pot Base Soil Pot 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 Pottery Pottery con pot Base Dirt Tierra 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 Ciber Para Tierra Con Eh ¿Dónde está La ciudad? Tierra Con Ciudad Oh La concha Me Dos con Ciudad Pollution Pollution Con Ciudad Smog Pollution Family Smog Zombie Pollution Meme Toxic Meme Toxic Carajo Lo saqué Tierra Con viento A ver Tierra ¿Dónde está Tierra? Acá Tierra Con Viento Tierra No amigo No puedo Crear A Messi ¿Por qué es tan complicado Crear a Messi Boludo? Tierra Con Tierra Tierra Con Tierra Pasto Pasto Con Pasto Ojo Pasto Con Pasto Con Pared Puta Madre Pasto Con Ladrillo Casa Pasto Tengo que Tengo que Hacer Un Estadio Con Agua No Pasto Con Internet Meme ¿Cómo Mierda Llega El meme Pasto Con Internet Pasto Con Oro Money Money Con Pasto Pero La puta Madre Humano Spring Vos podés Pero Humano Ya lo probé Una banda De veces ¿Sabes Si Pasto Con Humano ¿Dónde está Humano? Humano 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 Acá Ok Humano Pasto Pasto Y Humano Granjero Humano Granjero Slave Slave Para Slave No es Tipo Créate una Bandera Y Papa Francisco No es Mala ¿Cómo Cree una Bandera? Papel ¿Cómo Hago Papel? Ok Tengo Una idea Lumberjack Ok No Ya tengo Ya tengo Madera Creo Lumberjack Y madera Árbol Madera Con Madera Ok Y para Madera De la Madera Puedo hacer Papel Con Madera Lápiz Madera Y Lápiz ¿Dónde Tenía Lápiz? Lápiz 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 Acá Lápiz Y madera Papel Si Si Ok Papel Hay que pensar Tenemos papel Tenemos papel 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 Libro Librería Papel Tenemos papel 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 ¿Para qué era el papel? Ok Claro Pero tengo que hacer una bandera La concha de mi hermana Ok Pero para Internet papel E-mail E-mail Lápiz Spam Spam Slave Slave Spam Wood Ok Tengo que llegar A la tela Ahora La concha de mi hermana Librería Y humano Estudiante Estudiante Y libro Estudiar Estudiar Y Humano Científico Científico Y papel Teoría Teoría Y estudiar Ciencia Ciencia El robot Mierda Estudiar Con Estudiar Con El humano No Estudiar Egipto Estudiar Egipto Estudio Egipto Pirámide Pero la concha De tu hermana Estudiar Al papa ¿Dónde estás? Papa Estudiar Al papa Francisco Papa Francisco Científico Al papa Francisco Papa Francisco Papel Papa Francisco Biblia Tenemos la biblia Muchachos Estudiar La biblia Teología Humano Teología Ok Hace una pelota Amigo Estoy intentando Hacer una pelota Es re complicado Esto boludo Messi Quiero llegar a Messi Boludo No puede ser Que sea tan complicado Llegar a Messi Emoji Humano Vampire ¿Por qué? A ver Ya tenemos Casi todo Tenemos papel Tenemos libros Tenemos la librería El robot Libro Tóxico Poison Vampire Murciélago Ok Ojo Tenemos un animal Estudiar el animal Estudiar el animal Estudiar el murciélago Vampire No Mentira Murciélago Con murciélago Batman Estudiar Batman 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 Famos Batman Internet Batman Batman Facebook Social Network Social Network Papel Facebook Social Network Social Network Social Network Fame 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 Fama 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 Plata 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 Banco 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 Rich 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 Famous 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 Ok Todo esto es Messi A ver Sigamos Laburando con esto Social Network La concha de tu madre Estudiar La riqueza Suces Éxito Éxito Y fama Celebrity Éxito Celebrity Fama Plata Celebrity Business Men Business Celebrity Escándalo Puta madre Que me parió Humano Escándalo Político Ya lo hice esto Corrupción Politics Corrupción Facebook La red tiene Con la Solo falta Falta el fútbol Literalmente me falta El fútbol Boludo Nomás Uf A ver Fútbol Fútbol Ya tenemos papel ¿Cómo hago una pelota de fútbol? Tenemos que hacer una vaca Así tengo el cuero De última con el cuero capaz de la vaca O un plástico ¿Cómo mierda hago una vaca, boludo? Hay que pensar No hice comida todavía Tierra Con plata Oro Tierra Con Eh ¿Puedo hacer con el cerdo o puedo hacer una granja? No, ya tengo esto Farmer Con la tierra Planta Farmer Con la plata Rico Mentira Farmer Farmer Con riqueza Farmer 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 Estudia Farmer Facebook Farmville Coliseo Coliseo y pasto Coliseo y pasto Coliseo y pasto ¿Vos decís que va a dar un estadio Coliseo y pasto? No creo No creo Coliseo Coliseo y Gras ¿Dónde está? Coliseo y pasto Gladiator No Poison y Gladiator Poison y Gladiator Poison y Book Poison Batman Batman Celebrity Poison Escándalo Batman Escándalo Batman Batman y árbol Robin ¿Por qué? Robin y banco Hood Hood y Monk Fama Buda Buda y fama Estoy avanzando Buda Buda rico Buda money Happiness Happiness money Rich Celebrity Volví a lo mismo Happiness fame Happiness Político Corrupción Happiness Smile 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 Smiley smile Launcher Joy Happiness Ok, tenemos risas Risas Y Memes Risa y plata Riqueza Risa y riqueza Comedia 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 y comedia Risa Comedia y corrupción Políticos Comedia y social... Twitter Lo logré Twitter y madera Tweet Tweet y fame Retweet Retweet y fame Twitter 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 y money Trump Shit Retweet Retweet Y rico Retweet Retweet y retweet 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 y batman No, pará Me estoy yendo Me estoy yendo Hay que pensar en messi Todavía Tierra Y retweet Soil Soil y retweet Twitter Retweet Twitter Retweet 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 y retweet Retweet Twitter Retweet 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 Smile Y retweet Twitter Me cago en messi Boludo Pasto más famoso No, 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 no El Papa Francisco Y Twitter Papa Francisco, retweet, Papa Francisco Popetweet Suces Tengo que generar deporte, amigo Genero deporte y estoy Tractor Money, money book, librari Farmer Tengo que buscar algo que sea como deporte Harrison Ford, book Indiana Jones, ok, ojo Indiana Jones me puede llegar a servir Estudio Indiana Jones Arqueología Arqueología Y... Felicidad Un tesoro, tesoro y felicidad Plata Arqueología y tesoro Indiana Jones Indiana Jones y tesoro Oro Felicidad Y su... Smile Suces Y arqueología Indiana Jones Ok, suces Y tractor 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 Busines Farm Gran... Ok, 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 ok Tenemos granja Tenemos granja Tenemos granja Farm y farm Villager, ok Para Para, 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 para que mato una vaca ahora mismo, boludo Ok, para Granja Con Suces Bien Para, granja Y... Meme Farmers 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 y farmers Villager Farmers Tom Ok, farmers y farm Villager Farm 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 Oro Como llego a la baja A la vaca, boludo Con la caca, ¿no? Caca de granja Cerdo No No Uy Caca De granja No me des un cerdo Cerdo y granja Bacon Granja y bacon Cerdo Bacon Cerdo Puff Tierra y agua 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 Planta Agua Granja y agua Arroz Arroz y agua Sushi Sushi, sushi Sashimi Sashimi y sushi Sushi Sashimi Sashimi con sashimi Sushi Ok, sushi y porc Sopa Chili Pepper Sopa Chili pepper Ok, para Me estoy yendo a la mierda Granja y agua Arroz Arroz con arroz Ricefels Ricefels Ricefurdy Ok Ricefels Y rank Ok Arroz y suces Ricecrisp Ok, pero arroz Y farmer Sushi Arroz Arroz Y Y plata 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 Arroz Y fame Fortune Fortuna y fortuna Trasure Ok, fortune Y farm Farm bill Ok, fortune Y tweet Trump Fortuna Y comedia Tragedia Interesante Drama Tragedia Tragedia y fortune Comedia Eh, fortune y drama Tragedia Tragedia con tragedia Comedia Comedia Eh, tragedia Y crop Crop con crop Fiel Fiel con fiel Grass Fiel con grass Laun Ay, Dios Messi Chili Y city Y city No Era una buena manera Park So Circo Ok, para, 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 para Parque 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 Parque, 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 parque Viral Meme No Parque Famoso Disneyland Parque Disneyland Disney Eh, Disney fama Money Money Amun's Park No se que es el Amun Park Disney Amun's Park Magic Magic y magic Spell Spell con spell Magic Magic meme No me deja Ok, Disney meme No me dejas Ok Parque Me sirve parque So Eh, y si investigo el so Tipo So Estudiar So Keper So Keper Estudiar So Ok So Zoology So Teology So Teology Suces So Park Deer Sandbox Desert Sand Sand Sandbox Disneyland, Parque, Sandbox, Sandcastle, Desert Park, Oasis, Oasis y Oasis, Desert, Desert Park, Oasis, Oasis Park, Park, Oasis, Desert, Sun, Busnis, Pyramid, Twitter, Social Media, Social Media, Desert, Sandstorm, Sandstorm, Sand, Social Media, Amigo, no sé cómo llegar a Messi, boludo, Parque, Famoso, Fama, Movie, Humano, 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 Parque, Picnic, Picnic, Fame, Sandwich, Celebrity, Sandwich, con Sandwich, Sandwich, Popcorn, Social Media, Celebrity, Popcorn, Movie, Picnic, Desert, Sandwich, Picnic, Oasis, Desert, Picnic, con Picnic, Picnic, Tail, Picnic, Tail, Picnic, Tail, Sandwich, Ant, Hormiga, Ant Hill, Hormiga, Hormiga, Hormiga con Soteology, no, Hormiga, Zoo, Zookeeper, Hormiga con Hormiga, no, No puedo ni sacar una cabra, boludo Circo So, circo, carnival Carnival, carnival, circo Circo, Disney Mickey Mouse Mickey Mouse, Mickey Mouse, Minnie Mouse Minnie Mouse, Minnie Mouse Minnie Mouse and Mickey Mouse Disney Mickey Mouse con Disney Disneyland, tiene sentido Disney World Amigos Ayuden Montaña Maso Montaña Maso Pero por qué es Montaña Maso Parque Coliseo Ya probé Isla con Isla ¿Tengo Isla? Creo que no tengo Isla Uf, amigo, pero estuve tan cerca A ver Fortuna y Parque No Fortuna y Parque So Safari Magic Safari Wizard Genio Genio del fútbol mundial Messi Aladín 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 con Aladín Genio Genio y Safari Aladín Aladín y Mickey Mouse Suces Suces Wizard Magic Meme Messi, voy por vos Messi, voy a llegar Te lo juro, Messi Messi Va a costar Pero te voy a craftear Tierra más viento Viento Viento, 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 viento Y ahora tierra No ¿Por qué tierra más viento, boludo? Ok, voy a probar con mucha agua Y Lake Lake Y desierto, oasis Oasis y lake, mirage Mirage y mirage, oasis Mirage y lake, oasis Ant y lake, pond Pond, lake, ok Ant, pond Pondant, que carajos Genio y frog, ok Ok, pará, frog, genio Princesa, princesa con princesa Rey, rey con rey Castillo, castillo con castillo Palacio, palacio con palacio Bueno, me emocioné Palacio con desierto, pirámide Es verdad Eh, palacio con Dust, storm más mud Mood, mud, 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 mud Mierda, mierda, mierda Acá Dust Mud, clay Water, pottery Base Flower Lily Pond Lake Océano Atlantis Ok, me sirve Océano Y castillo Atlantis Océano Y rana Tortuga Tortuga con tortuga Tortuga Con sodo Turte Eh Flor Y Pasto Laun Laun que sería, pasto O sea No, pasto es grass Meme Famoso Plata Y vamos con Príncipe Rico Riqueza Príncipe Famoso Celebrity Meme Lord Meme Celebrity Internet Meme Lord Internet 4chan 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 Famoso Infamous Hice 4chan Y no hice Messi Puta madre Montaña 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 ¿Dónde tengo montaña? Montaña 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 ¿Y qué me dicen? Metrópolis 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 Megalópolis Montaña Montaña Soho 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 Montaña Joseph Smite Half Dome Joseph Smite A ver Pará Soho Montaña Yeti Hice Messi Hice Messi Intenta Ferdón Y South América Con eso Haces Argentina ¿Qué intento hacer? Trata de Sacar país ¿Lo podés combinar con el Papa Argentina de Famoso? No, es que no me dio Ya probé con el Papa de Famoso Para que me salga de Argentina No salió A ver San San ¿Opa? ¿Opa? Pará Tengo deporte Tengo deporte Tengo deporte ¿Cómo? Ok, tengo un deporte ¿Cómo lo saco? ¿Cómo voy a deporte? Los combino A ver Clay ¿No es deporte esto, boludo? ¿Qué? 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 Correte, 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 correte Meme, fútbol Messi, por favor Ya está Ya está, boludo Me lo tiene que dar Fútbol, 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 fútbol Fútbol Gol Saucer Gal, Kuiper Famous Celebrity Saucer David Beckham ¡No! Fútbol, David Beckham Gol Gol, meme Suces Soccer, suces Goal Soccer Debebekan Fútbol Debebekan Debebekan El Papa Francisco ¿Dónde está el Papa? Papa, 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 papa Papá Francisco Papa Francisco Papa Francisco Fútbol Papa Francisco La concha de tu hermana Papa Francisco Debebekan Debebekan Gol Debebekan Gol Soccer Fútbol, soccer Fútbol Trofeo Trofeo, soccer, champion Champion, soccer, Ronaldo ¡No! Ronaldo, David Beckham Fútbol, ok, pará Ronaldo, soccer Ronaldo, trofeo ¡Messi, sí! Lo logré, lo logré Por fin, crafté a Messi Por fin crafté a Messi Después de tanto tiempo ¡Dios santo, boludo! Crafté primero a Ronaldo Que a Messi ¡Ay, Dios! Me quedó todos los crafteos hechos, boludo No lo puedo creer ¡Ay, lo que costó, boludo! La concha de mi hermana Pensé que lo iba a craftear más rápido a Messi, boludo Tuve dos horas, literalmente